de nuestro equipo y vamos a desear junto con Sabrina esta mesa le doy a Sabrina para que invite a la gente que va a poner a ver vamos a pedirles que vayan pasando acá a la mesa para integrarse a Tiago Agnone a Franco Rodríguez, a Fernanda Puyol Germán Dumont Alexander Sarandú, Valeria D'Angelo y Mateo Silva y aplaudimos bien esta mesa la armamos con con un sentido que tuviera que ver con la como ya fue expuesto en otros momentos todo el proyecto tiene una lógica de participación de los adolescentes desde distintos lugares ¿no? entonces en esta mesa tenemos por ejemplo a Fernanda que actualmente es estudiante de psicopedagogía ¿no? pero cuando armamos el comité este de adolescentes Fernanda era una adolescente estudiante de bacherato en Florida en Flores perdón y y entonces el tema este que se habló en un momento del Zoom ¿no? que fue lo que tuvimos que recurrir para hacer los grupos de discusión para empezar a conversar sobre la idea de traer el proyecto Uruguay permitió que nuestro comité de adolescentes no tan adolescentes ahora vos tenés 19 horas bueno todavía sigue siendo adolescente este se sumaran gurises de distintas partes del país y que después el año pasado estuvimos trabajando en algunas cosas para el piloto donde ellos hicieron por ejemplo un video de difusión invitando a los adolescentes de los centros educativos que tuvieron los pilotos los que lo vieron en algunos también los adolescentes del comité pudieron este invitarlos a participar y tener como otra participación y nos fueron acompañando en ese proceso después también que ya lo presenté al principio tenemos a Tiago que Tiago es el actor principal es Juan ¿no? y entonces su participación en el proyecto también fue muy intensa en determinado momento ¿no? y nos parecía re importante también que pudiera conocer otras caras y otras partes del proceso que se dio y que se va a seguir dando a partir de la puesta de su no solo su cara todo su cuerpo en realidad al servicio del video donde también participaron otros muchos adolescentes en el video en otros roles y en otros papeles pero hoy tenemos a Tiago que ya lo presenté hoy que Tiago cuando participó era estudiante de un bachillerato tecnológico de UTU en informática y que actualmente estudia ciencias de la comunicación e ingeniería en la Udela tiene 18 años después tenemos a ya necesito más apoyo logístico porque tenemos a Franco Rodríguez ¿sí? que está allá montá la mano Franco así Franco es alumno del Liceo 47 y Franco participó del piloto el año pasado también tenemos a Valeria D'Angelo y Mateo Silva que son alumnos del Liceo 7 ¿sí? y participaron también del piloto del año pasado exalumnos del Liceo 7 porque ahora ya yo les pregunté igual antes de entrar pero siguen se ve que siguen con la pertenencia porque ahora ya están en cuarto y ustedes ahora tienen 15 o 16 15 muy bien y después tenemos a Germán Dumont y Alexander Salandru Salandru de el Liceo 22 que en el caso de Alexander participó del piloto el año pasado y en el caso de Germán que está allá no participó del piloto pero este año cuando lo invitaron a participar de esto y a sumarse y a enterarse del proyecto decidió sumarse y hoy amablemente se ofreció para participar en esta mesa ¿sí? ¿arrancás vos Pablo? Sí bueno primero que nada chiquilines agradecerles muchísimo que estén acá yo les voy a hacer un pequeño mea culpa saben que en este salón y en esa mesa es poco habitual que hayan adolescentes en general y es un problema que creo que es parte de lo que atiende este proyecto el poder pensar en un proceso donde los adolescentes sean protagonistas no solamente en la implementación sino también en los momentos donde el proyecto tiene visibilidad en la construcción del proyecto y estaría muy bueno que Lodelar tuviese más lugares para que ustedes puedan hablar algunos que están dejando la adolescencia algunos que empezaron chicos recuerden que esto empezó en 2019 que ahora están en facultad pero que empezaron en pleno liceo así que primero que nada agradecerles muchísimo que estén acá y decirles repetirles lo que dijo Alejandra en realidad la idea es que ustedes son el cierre porque también han sido los protagonistas de la construcción y del proyecto entero Sabri les eso no quiere decir que se sientan intimidados pueden decir cualquier cosa no pretendan ahora que no se sientan presionados tranquilos Sabri más o menos comentó algo poco de cómo se integraron al proyecto la idea es como nosotros más o menos los conocemos pero hay un montón de gente que no los conoce es que puedan comentarnos ustedes bueno cómo fueron cómo se enteraron del proyecto de qué manera se integraron qué fue lo que hicieron a lo largo de este tiempo en que han participado algunos con trayectorias más largas como dijo Sabri y otros con trayectorias más recientes así que nada que quiera comenzar Hola bueno nosotros nos enteramos del proyecto porque nuestra profesora Gabriela nos contaba tipo que vino una nueva cosa de Irlanda y que tipo un proyecto perdón un proyecto de Irlanda y que estaban eligiendo algunos liceos para como experimentar a ver si el proyecto iba funcionando entonces nos contó que nuestro liceo fue elegido y que nuestra clase entre las dos clases del liceo también era elegido y bueno a nosotros tipo nos causó mucha emoción porque bueno tipo es muy raro tipo que justo nosotros y no sé tipo la trayectoria fue re buena tipo me gustó muchísimo haber participado de este proyecto y nada querés añadir algo Mateo comentaste todo pero que estuvo bueno como nos fuimos integrando me gustó mucho las actividades porque no era intensivo sino que íbamos de a poco y a resaltar el video que no es tipo un video común sino que al hacer interactivo te te metes en el papel de Juan y todo entonces podés empatizar más con el personaje bueno en realidad yo me relaciono con este proyecto cuando me entero del casting para postular al principio a Juan o a otro personaje que podía ser los amigos de Juan la conexión con el casting y el arte en realidad es por mi hermana la artista de mi familia es mi hermana que de chica se relacionaba más con el baile la música ahora más de grande con el teatro el cine y la actuación y una vez se mete en ese mundo bueno mi madre y mi padre se empiezan a mover para buscarle castings y oportunidades para poder relacionarse con esto que a ella tanto le gusta y un día llega el casting de si yo fuera Juan mi hermana no cumple con los requisitos para ser Juan entonces dicen bueno a vos te interesa Tiago y en realidad yo nunca me había relacionado ni con el arte con el arte en el sentido de la actuación y el cine y nada y dije bueno vamos a ver para pasar el rato fui me copé estuvo bueno la instancia primero de grabarme presentándome como un casting virtual y después yendo y leyendo un guión en persona con los de la penúltima films me encontré con gente muy simpática tanto los adolescentes como el equipo tanto de psicología como de la productora entonces después de quedar dije bueno vamos a seguir y en realidad esa es mi conexión con este proyecto bueno hola en mi caso yo participé del comité de asesor adolescente en 2019 empezamos y me enteré por medio de MISU que mi hermano trabajaba ahí y Lilian me invitó y bueno siempre me pareció interesante como estos temas abordarlos y más desde una perspectiva adolescente que falta mucho que era lo que lo que compartían recién en la otra mesa y bueno me pareció interesante poder participar y en realidad lo que lo que hicimos en el comité en un principio fue como entre todos los adolescentes que participábamos que fue por Zoom como dijo Sabri bueno a partir de esta instancia aunque no fuera presencial y bueno con todas las cuestiones que tiene lo tecnológico poder cuestionarnos y cuestionar esta realidad que también que nos envuelve a todos no solo a los adolescentes a los grupos de pares a los padres a las familias que acompañan tutores todos y bueno como que nuestro rol fue eso también como adolescentes poder cuestionarnos y cuestionar esa realidad que nos envuelve a todos y pensar como este proyecto que venía de Irlanda como con otra cultura otra cabeza poder adaptarlo de nuestra sociedad entonces si bien hubo como muchas cosas no sé como más reflectivas también como más prácticas porque me acuerdo que en un momento decíamos bueno Juan tendrá que tener un mate y un termo porque somos uruguayos como todas estas cosas que que capaz que parece que que no importaban pero todo lo simbólico que también nos hace sentir parte y que al mirar el el corto o sea pensar yo me puedo involucrar con esto porque porque me siento parte de este lugar me siento parte puedo empatizar con con todos los actores y como que también eso era lo que nosotros queríamos lo que todos los que participamos en el proyecto queríamos así que nada re contento de haber participado hola mi nombre es Franco yo me relacioné con el proyecto de si yo fuera Juan un día un viernes me acuerdo que fue que llegó la profesora de literatura y nos contó sobre un proyecto que vino desde Irlanda y dijo que se iba a implementar en Uruguay y que iban a hacer intentar implementarlo en la educación y nos contó que justo nuestro liceo había sido elegido para para probar a ver si iba a funcionar o no funcionaba y tenía la posibilidad de elegir entre tercero y cuarto y la profesora dijo yo sé que ustedes pueden y lo implementó en cuarto porque ella confió en nosotros y fue un proyecto bastante interesante desde un punto de vista del varón porque siempre o sea estábamos acostumbrados a que nos contaron desde la de la mujer y el punto de vista del varón hace que todos tengan más ganas de de meterse en el papel y explicar qué puede suceder y que no todo lo que ve el varón es malo que puede llegar a tener una ayuda y contar con los amigos y esas cosas bueno buenas tardes ya están las veces que yo había bueno nada mi nombre es Germán vengo de Canadá la verdad que estoy muy interesado en el proyecto me enteré antes de ayer y bueno nada la verdad que me parece muy interesante y fundamental que hayan estos proyectos acá en Uruguay la verdad porque en Canadá la ayuda sobre la sexualidad es privada allá tenés muchos tipos de ayuda pero no es la que realmente necesitas básicamente nada me parece lamentable reitero porque allá se le dice rebus a lo que es básicamente tabúes tontos allá las familias son muy estructuradas si el día de mañana viene tu hijo y te dice papá mamá pero un hijo básicamente lo que van a hacer es mirarte con una muy mala cara ya que la la formación de la familia ya es estructurada es yo soy esto vos haces lo que yo te digo punto se acabó en la que me decepciones vas a tener que agarrar tu propio mérito entonces hoy en día yo creo que me interesa mucho este tema ya que por suerte mi familia no es el caso viniendo de allá por suerte siempre tuve el apoyo de mis padres de mis abuelos pero capaz que por ahí hay un adolescente que no tiene padre ni madre sino que el único referente que tiene es el docente que ve cuando llega al liceo entonces como no tiene ese apoyo es decir mamá papá que hago me pasa esto y no lo tiene llega al liceo profesor profesora me pasa esto que puedo hacer y ahí es cuando realmente se ve la importancia de tener un psicólogo en el liceo mismo o de tener un referente con el con el cual tal y solo hablar del tema y te pueda ayudar y te pueda dar un camino o una guía para que más o menos puedas alivinarte la cabeza creo yo que también es importante tener ese tipo de proyectos de si yo fuera Juan no solo en las instituciones públicas sino también en lugares recreativos los cuales vos vayas ya que esas personas no solo cumplen sus ocupaciones sino también van a despejar la cabeza entonces creo que es un gran avance poder proponerle a todo el Uruguay ojalá que llegue a tanto los niveles altos como niveles bajos lo que es el Uruguay poder concientizar de que como dicen no todo recae en la mujer sino que también el hombre es el que tiene que ponerse los pantalones realmente y decir bueno yo te acompaño vamos a decir esto y vamos a darle para adelante porque si no para darle una mala vida a una criatura que va a venir y va a formar parte de este mundo la verdad que no no merece la pena entonces como como digo allá en Canadá a los tabúes repús para quedar tontos se los está tirando abajo poco a poco pero claro pasa que esa sociedad es muy dividida digamos tenés la gente que puede entrar a tener una educación sexual apropiada y tenés la otra parte que tan solo le queda afrontar cuando lleguen y pasen los nueve meses afrontar y ver qué va a pasar entonces como digo en los centros recreativos está bueno poder tener también este tipo de consejos y ayudas y nada y este tipo de proyectos de si yo fuera Juan y Queens University que no sabía que eran de Irlanda creo yo que no por nada también se está haciendo en Irlanda sabiendo que es un país también de primer mundo y vos decís bueno tendrán un montón de oportunidades y más fácil y si se está haciendo por algo será entonces no poder ayudar a la sociedad del día a día y concientizar más a los padres porque uno dice sí pero mi madre me tuvo a los 15 me tuvo a los 16 pero y qué opinó tu abuela qué opinó tu abuelo qué le dijo tu madre en su momento esa es la cuestión que nunca te haces la pregunta que nunca te haces entonces está bueno también no solo comentarle a tus padres sino también a tu familia en sí o sea a tus abuelos porque siempre tenemos un abuelo o capaz que por ahí pueden llegar a tener un abuelo que te dice no, no, no esto es así y punto se acabó no, esto tiene que ser de otra forma y no te dan opciones es como que es su cabeza y su punto de vista y listo entonces está bueno poder alejarse un poco del panorama y poder ver distintos puntos de ángulos y bueno decidir qué rumbo tomar hacia dónde ir no siempre quedarse con el mismo camino recto sino también eso puede ir variando los caminos porque el camino es recto eso es lo que siempre te dicen pero en realidad el camino se puede ir en zig zag tranquilamente para arriba para abajo zig zag como quieras así que bueno eso hay que darle para adelante buenas tardes me llamo Alexander yo conocí el proyecto si yo fuera Juan por la profesora de sexualidad que vino un día y dijo que fuimos seleccionados entre otros liceos para hacer un proyecto no explicó de qué era de qué venía la mano todos dijimos otra cosa pero después del tiempo nos fuimos acostumbrando la fuimos llevando y fuimos mejorando como vieron pero lo bueno de esto es que hay que aprender si no para qué lo vamos a hacer ¿no? y otra cosa me parece muy bien lo que dije mis abuelos más o menos mi tatarabuela tuvo 19 hijos y no solo eso también crió a muchos más burices de ahí del barrio porque los padres no lo atendían ni nada más o menos tuvo como 20 años como me contaba de burices ahí en casa aunque sea lo poquito que tenía le hacía todo lo que podía y mi madre como a los 19 se fue de casa para estar con su novio o mis hermanos y su madre nada fue solo su abuela la que la dio para adelante así que lo que dice él es cierto aunque tengamos otro punto de vista si no te pasa a vos no sabes bien lo que hay pero de los tropezones aprendes ¿no? de las caídas de los golpes y te vas fortaleciendo vas sabiendo lo que tenés que hacer y ten una idea del camino que tenés que tomar también si tienes su sacrificio y todo uno no lo dice como diciendo ah yo hice esto cualquiera lo dicen de buena forma aunque no estés de acuerdo o no intentan decir cómo fue su camino para que vos no lo repitas y en vez de cuando es como el estricto todo vos tenés que hacer esto y esto pero ellos no quieren que les pase lo mismo que vos digo al contrario me puse nervioso lo siento no estoy acostumbrado a esto es que no sabría decir porque como a mí no me pudo ayudar la otra persona así pero no se sabe porque hoy estamos nosotros acá otro día van a ver a alguien más que va a tener otra distinta idea otro distinto proyecto para esto mismo o distinto que tenga relación a esto así que no sabría decir eso capaz que al resto porque ellos como se metieron ya un poquito en el otro tema que bueno les parece importante y por qué les parece importante trabajar estas cosas las que trabaja el proyecto ellos ya como un poco avanzaron pero de repente ustedes también podían o querían comentar algo bueno yo creo que un individuo de nuestra edad al que le falta una educación sexual de calidad puede generar ciertos problemas a la larga puede llegar a ser hasta peligroso en cierto aspecto yo tuve la suerte de que en casa no haya habido tabú en ese tema siempre hubo un espacio con mi madre mi padre hasta mis abuelos abuelas tíos nunca hubo un problema para poder preguntar hablar sacarme dudas y eso me benefició mucho a mí pero también estuve en un liceo y en la UTU nunca recibí educación sexual de verdad creo que habré tenido un día vino una profesora de educación sexual y habló cuatro pavadas no se le entendió nada no valió la pena y y la verdad yo veo en ciertas decisiones que después pude tomar en relación a mi sexualidad creo que fueron acertadas una gran influencia de los consejos o lo que me dijo mi padre mi madre mi abuelo mi abuela mi tío y también en una profesora de biología que capaz sin ser parte del programa de biología de tercero no desconozco afrontó como esa situación se hizo como responsable de decir bueno esta gente tiene que tener por lo menos un conocimiento de algo entonces dedicó un par de clases a explicar algunos conceptos algunas cosas que para ella creía que eran vitales y al final terminan siendo vitales entonces me parece sumamente importante que la gente de nuestra edad que está explorando y descubriendo su sexualidad poder guiarlos en cierto aspecto para que tomen las mejores decisiones posibles y tengan la menos cantidad de errores porque a veces un error puede ser peligroso estamos hablando en este caso de decir vos brajuan el error es un embarazo no deseado pero puede ser una enfermedad de transmisión sexual que podría ser hasta mucho más grave entonces necesitamos primero educación sexual en todos los centros educativos y donde haya gente de nuestra edad y después una vez logremos eso educación sexual de calidad creo que es eso la clave bueno retomando el tema de los abuelos yo pienso que si bien ellos ya tienen una construcción mental de que tiene que ser así y así no lo podemos cambiar o si lo cambiamos mejor pero los que son en el futuro son los chiquilines que están no sé no tienen educación sexual y más por ejemplo los del interior que tal vez ni se toca el tema entonces si el proyecto llega ahí es mejor otra vez pero entonces tendríamos que enfocarnos más en los adolescentes que no tienen esa educación sexual para prevenir el embarazo pero también las ITS que como hablaba Tiago y también la sexualidad en general entonces me parece que no solo en los abuelos más en los jóvenes bueno yo primero que todo yo vengo de una familia en que es tabú hablar sobre la sexualidad entonces tipo siento que esta herramienta la verdad me ayudó demasiado porque bueno como en mi casa no se habla de eso fui y le pregunté todo ya que está en algún momento no tengo que hablar entonces tipo hay más chiquilines como yo entonces tipo este proyecto tipo me me encantó porque como no se habla en mi casa tipo estoy re nerviosa tipo llegar a Liceo y que me lo expliquen bien tipo fue como que al fin y y como es y también siento que aprendí más de lo que por ejemplo me enseñaron en los otros años porque porque como que te hablan solo ah bueno los hombres tienen este órgano las mujeres tienen el otro que no sé qué hasta ahí tipo y y como que no profundizan mucho en las enfermedades que puede ocasionar si no te cuidas o tipo también en el embarazo y todo tipo lo que va tipo el aborto o de adoptar tipo y eso entonces tipo como que siento que va a ser una gran herramienta para la gente de familias como yo bueno yo creo que algo súper importante este proyecto es que también nos hace conscientes de que la salud sexual y reproductiva es un derecho y y cuántas veces bueno por todo lo que han comentado nuestros compañeros cuánto falta en la educación formal y no formal el abordar estos temas más allá de digo de los tabús que existen que todos somos conscientes de eso pero que estamos poco formados en cuanto a la salud sexual y reproductiva yo creo que en realidad lo que el proyecto nos ofrece en gran parte es por un lado sí conocer informarnos sobre la salud sexual y reproductiva y que lo importante de eso es que el embarazo digamos el embarazo adolescente en este caso cuando no es deseado poder conocer lo importante que es elegir seguir con el embarazo interrumpir el embarazo o misma la decisión de que si yo tengo una educación sexual integral que es de calidad como compartían acá los compañeros la decisión que voy a tomar con respecto a mi vida sexual va a estar más formada que eso pasa muchas veces que desconocemos un montón de cosas porque la educación sexual no es solo aprender los anticonceptivos y ya está o aprender sobre enfermedades de transmisión sexual y ya está abarca mucho más que eso abarca hasta las decisiones que tomamos yo siento que también es un tema que se habla desde la perspectiva de género y cuán errados estamos con muchas cosas o sea si yo fuera Juan creo que es un proyecto innovador en este sentido de que nos habla hasta una perspectiva masculina y hemos pasado mucho tiempo de nuestra vida pensando pensando algunos no otros sí pero yo creo que la mayoría sí de que bueno esto le compete a la mujer a la mujer le compete bueno nueve meses de embarazo y después vemos qué pasa cuando en realidad bueno todos sabemos un niño se hace entre dos personas eso estamos todos seguros entonces que desde la perspectiva masculina también se puede abordar este tema y no encerramos solo en bueno vamos a trabajar este tema pero de una perspectiva de género no o sea justo el comité a mí personalmente me ayudó mucho a construir un montón de ideologías y de y como de cosas que daba por sentado porque justamente es algo que nos involucra a todos más allá de las dos personas que se vinculen en el embarazo sino también es el contexto en el que en el que esa persona se desarrolla el contexto familiar el grupo de padres la institución a la que va o no porque bueno hay muchas personas que no participan de la educación formal y también son parte porque muchas veces nos olvidamos de esa parte no como siento que este proyecto nos ayuda como a deconstruir un montón de cosas un montón de cargas con las que venimos y poder abrir nuestra mente a bueno esto nos involucra a todos nos involucra a adultos adolescentes ojalá sea una herramienta que se siga implementando porque de seguro nos va a ayudar mucho como a poder crecer como sociedad yo creo que son temas que no se ponen sobre la mesa pero que sin duda es algo que vamos a tener que por lo que seguir luchando y creo que el hecho de que estemos nosotros acá hoy es parte de eso de poder continuar con esto que nos involucra a todos ustedes saben que hay dos preguntas más que en realidad nosotros teníamos para hacerle pero de repente yo lo que hago es dejarle los temas instalados a ver si capaz que hay algún ratito para que la gente del público pueda hacerles alguna pregunta porque de repente tiene interés en preguntarles algo entonces les dejo los dos temas que nos quedaban digamos instalados para que comente cada uno lo que quiera que algo tenía que ver con esto que vos decías era bueno en qué sentido el proyecto les parece o no innovador y la otra pregunta que también tiene que ver con lo que decías bueno cómo te parece que debería seguir esto cuál tendría que ser el futuro del proyecto y de lo que se les ocurra a ustedes vinculados a educación sexual que están diciendo entonces les dejo esos temas instalados hacemos otra rondita de lo que quiera decir cada uno y de repente después abrimos el micrófono si ya estaban nerviosos capaz que es un poco peor porque le va a dar pero bueno pero siéntanse libres les parece les dejo esos dos temitas instalados también y bueno sigan la rondita como mejor civilización pero no solo de civilización mejor persona tiene que ser esto para enseñarte pero lo peor de todo es que como vos decías dos personas pasan a un niño pero hay veces que solo una persona puede al niño así no solo desde la perspectiva del hombre sino tendríamos que hacer otro otro proyecto distinto pero con la perspectiva de los padres solteros o madres solteras para mostrar el sacrificio que cada uno hace en ese porque cuando es más fácil tenés dos formas de primero cuidar al niño y de ingreso estudio y todo eso información también para cuidarlo porque dos personas es mejor que una sola porque son dos cabezas y el niño no puede pensar nada porque es recién nacido y esa es la dificultad está solo vamos a ver qué tenemos esto y esto somos dos mejor tengo más apoyo tengo con quién hablar de las cosas con quién decir nos pasa esto cómo lo arreglamos qué le podemos enseñar al niño o qué cosas comprarle también de una porque hay una tremenda dificultad con eso uno puede tener tantas cosas o cómo no pero lo peor de todo es que no sé cómo pueden dejarlo solo a la otra persona sabiendo el sacrificio que pueda haber después para mí eso sería horrible dejar a un niño con la madre o un padre solo aunque de vez en cuando no se puede negar porque cuando nace el niño puede fallecer para la madre que al padre soltero así que en ese caso es lo mismo pero distinto porque no lo deja se va ella esta idea que decía Pablo de si hay preguntas o comentarios desde el público que alguien quiera hacer y que los chiquines puedan interactuar con eso me parece alguien tiene pregunta comentario agradecerle los transparentes que fueron dijo ahí Gabriela de CO7 vos querés decir algo bueno siendo jóvenes también el embarazo no deseado interviene con muchas cosas en nuestro día a día en nuestra vida ¿no? más allá de la relación que termine definiendo la noticia hacia tus padres decir bueno mamá papá espero un hijo también interfiere con tus estudios y tus sueños claramente pero de estar estudiando matemáticas historia filosofía pasas a estudiar a cómo criar un niño de nueve meses hasta que tenga la edad suficiente para poder criarte solo digamos eso eso habla mucho también ¿no? tenemos una pregunta a ver hola ¿qué tal? bueno en realidad felicitarlos no es fácil estar ahí adelante detrás de la mesa con todo este público felicitar el proyecto yo soy médica adolescente formo parte del comité de expertos y en realidad como soy médica me interesa un poco ver cómo impactó en el proceso de la elaboración del proyecto y de la actuación de ustedes y el de ponerse en los pies de Juan cómo impactó si impactó en alguna manera la visión que se tiene de los servicios de salud y de la atención para ustedes en este en el desarrollo en el desarrollo del proyecto o sea si cambió la idea que ustedes tienen de lo que es el servicio de salud para atender este problema o acercarse a los servicios de salud que sabemos bien que no son nada amigables muchas veces entonces la idea es ver un poquito si les parece que en esta línea el proyecto también impactaría en forma positiva para la alianza o para el acercamiento a los servicios de salud para mí el proyecto sí impactaría demasiado porque bueno hay muchos médicos médicas enfermeras que sí son de la salud pero capaz que por ahí su hijo está en la misma situación que está Juan por ejemplo y yo decís pero cómo puede pasar si es médico y es cuando en realidad más lo tiene que tener claro y todo puede pasar en realidad vos le decís a tu hijo che mirá tené cuidado con esto está bien que lo hagas descubrí quién sos qué es lo que querés pero me he cuidado ahora también es considerable el el hecho de que puedas llegar más a fondo en lo que es la salud sexual básicamente porque está bueno también que los médicos tengan consciente que es un es un tema jodido digamos un embarazo no deseado porque como decía de estar estudiando filosofía y matemática pasás a estudiar a cómo criar un niño de nueve meses básicamente y es recién así después de nueve meses y y nada o sea que que impacte en la salud más a fondo para que se pueda expresar más el día que vos vayas a a una consulta médica a preguntarle a tu enfermera o a tu enfermero decirle me pasa esto o tengo una ITS qué es lo que puedo hacer cuál es la solución que me das y que no solo te diga no estoy unas pastillas no te te recomiendo esto sino que te diga bueno podemos hacer esto tenemos este plan va a ser un plan de tantos pasos te va a solucionar esto y esto yo en lo personal no tendría un hijo por el hecho de que yo soy epiléptico por ejemplo y la epilepsia es una enfermedad crónica que puede ser transmitida hacia hacia tu hijo o tu hijo entonces por ejemplo mi padre es epiléptico y les disculpen que lo corté pero lo que pasa que les quiero circular el micrófono recuerden la pregunta es si les cambió a ustedes la perspectiva acerca de los servicios de salud bueno a mí sí me cambió porque descubrí muchas cosas tipo que que no sabía como que tipo te dan cierta cierta cantidad de preservativos tipo cada mes en en cualquier mutualista tipo si vos decís eh ay eh quiero tipo siento que estoy preparada para empezar a tener relaciones y también tipo que que está bueno tipo hablar con alguien y los doctores te escuchan tipo aunque digamos no tipo eh lo que me hizo Juan ver es que sí te escuchan y tipo se tratan de poner en tu situación y y que tipo también te dan la opción de 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 abortar tipo sin tipo sin hablarle a tus padres eh a partir de los 16 entonces la verdad positivamente me cambió la opinión eh a mí personalmente sí aprendí un par de cosas como que el sistema de salud eh abarca en cuanto al tema sí creo que que falta un poco de formación en cuanto a lo emocional y a lo psicológico siento que en ese ámbito como que todavía cuesta un poco involucrarnos y más allá de digo de una asistencia psicológica sino a quien le competa el tema abordarlo que tenga las herramientas para poder eh tratarlo cuidando la la psiquis del otro cuidando la emocionalidad del otro cuidando cómo eso va a impactar en su familia o sea eh cuidando al otro básicamente porque digo es verdad que eso también recae en lo individual bueno yo soy una persona con ciertas características y por lo tanto digo no todos somos iguales y seguramente haya gente que aunque no tenga las herramientas un médico o quien le competa abordar el tema lo va a abordar con mucha calidez pero eh si es verdad que si no lo si no es un requisito tener digamos esas herramientas o aprender esas herramientas puede pasar que que alguien vaya en esa situación y bueno que pueda llegar a tener una mala experiencia y justo en la adolescencia tener una mala experiencia dentro del sistema de salud puede ser como muy o sea como muy traumático entonces como que esas cosas estaría buena cuidarlas dentro del sistema nacional de salud y que todos podamos acceder si bien es algo que el sistema de salud es accesible para todos es verdad que hay personas que no logran ingresar entonces como que esas cosas estaría buena tenerlas en cuenta Bárbara ya les estamos avisando me decía Alejandra recién que todos los adolescentes de esta mesa que no están en el comité de adolescentes este ya se pueden sumar y los que estén en el público interesados también y seguramente ahora lo que vamos a hacer es armar una listita para que nos dejen nombre y teléfono ¿no? capaz que ¿están las chicas afuera? bien vamos a hacer una listita afuera que estudiantes de psicología que también participan del proyecto este año y están apoyando la jornada y así registramos nombres y teléfonos y ampliamos el comité adolescente con quien quiera estamos llegando como un poco al final de la jornada no sé si alguno se quedó con ganas de decir algo o comentar algo de ustedes también del público sí bueno yo me uno a las felicitaciones de la doctora a esta mesa porque habló desde la frescura creo que es muy rescatable de lo académico por supuesto pero la textura que manifestaron es realmente gratificante para los que los escuchen yo vengo de una generación si me miran bien se van a dar cuenta que no les voy a mentir analfabetas en mis años en mis años jóvenes cuando yo tenía la edad de ustedes no asistía hablar de sexualidad se hablaba me acuerdo en las esquinas con los amigos se decía cualquier disparate cargado de mitos insólitos como por ejemplo que si te masturbabas te volvías turbuloso al otro día que se te torcían las piernas bueno el tiempo hizo que yo fuera psicólogo y también me formé en sexualidad y bueno empecé a desbaratar todos esos mitos y esas locuras y tuve la oportunidad de gratificarme dando charlas sobre sexualidad y educación sexual por muchos lugares a los adolescentes la adolescencia ustedes saben sobre todo los que trabajan en salud mental cruza por un puente que tiembla es un puente difícil de cruzar esos puentes colgantes que vemos en un precipicio donde abajo el agua es turbulenta miras hacia abajo y te aterrorizas eso le pasa al adolescente y en ese puente se carga de temores pero también se carga de esperanzas y fantasías hermosas y fantasías horribles y si no se le da si le tiene una mano como en este caso están planteando este movimiento posiblemente el acceso no solo a la sexualidad principalmente dicha sino a la vida que está íntimamente asociada a la sexualidad no sea el más propicio y no logren escalar hacia una posible felicidad yo lo digo esto la palabra felicidad es un poco utópica pero bueno animo a decirlo por eso es bienvenido todo aquello que aporte elementos para poder ayudar a estos muchachos jovencitos a que no les pase lo que nos pasó a muchos de nosotros grandes frustraciones preguntas ese puente cruza sobre la incertidumbre que se espera de la vida que se espera de todo esto que debo hacer cuando como a quien le pregunto al que le pregunto ¿sabrá contestarme? eso es otra pregunta importante porque por ejemplo en la época mía las familias no solo no sabían no solo no querían sino que tampoco sabían era tabuístico totalmente y eso costó muchas situaciones de angustia y de tristeza y de después parejas malogradas justamente por la falta de información cosa que es básica la información para mí es básica y de ahí después de la información se accede a la posible formación real de cómo encarar la vida y cómo encarar la sexualidad de la vida con todas las responsabilidades que esto implica bueno es un poco lo que yo quería decir felicito no solo a la mesa sino a todos los que están en este en este proyecto si yo fuera Juan porque en algún momento yo fui Juan también entonces es lo que se siente bueno nada más muchachos los felicito muchas gracias ¿alguien más? ¿necesita hacer algún comentario? ¿quiere? porque si no les vamos a agradecer mucho a los adolescentes que nos acompañaron en esta última mesa vos querés decir ahí bien esto siempre es así viste uno dice que cierre y de ahí aparece una mano y después capaz que después que hable Martina Ale ¿vos hacés un cierre? hola buenas me llamo Martina Cardoso estudio en el Liceo 22 soy compañera de Germán y de Herbis yo iba a ir a la mesa pero me comí el pasito de escribirme así que y no me iba a colar así que tampoco me gusta traerme las palabras así que voy a aportar para mí el proyecto nos lo propuso a mi clase que yo estaba el año pasado en tercero la Marianela la mi instructora de sexualidad en mi liceo y vino nos propuso el tema y yo tenía 14 años cuando pasó y fue como como me impactó mucho porque yo tenía 14 años y dije que me venís a hablar del embarazo teniendo 14 años fue fue como un cambio porque venís de no sé de que tu única preocupación sea algunas cosas al liceo capaz de tu familia que se yo a tus casas cosas así a que te empiece a preocupar tu vida sexual y yo pensaba que que nadie capaz de mis círculos amigos tenía vida sexual y después con el tiempo o sea yo pensaba ta esto no sirve para nada pero después con el tiempo me fui dando cuenta preguntándole a mis amigos y cosas así que que pasaba y dije importa esto o sea importa hablarlo y está bueno que nos lo propusieron como no como el típico mensaje que nos dicen de abstenernos a tener una vida sexual siendo adolescentes sino que nos nos lo propusieron con la idea de que no que no lo hagamos sino que lo hagamos con responsabilidad y creo que eso estuvo muy bueno gracias bueno muchas gracias gracias a Martina ¿bien? dale bueno agradecerles a cada una cada uno de ustedes por habernos este permitido escuchar no no estoy bien estoy veterana pero me pongo para este que nos hayan permitido escucharles y y hablar por ustedes mismos que eso es lo que más nos importa este como yo les decía era el cierre de oro para nosotros queríamos cerrar con la voz de ellos es que sabíamos que era una jornada un poco larga pero como ustedes verán había mucha información incluso había gente en el intervalo que nos decía ay queríamos tener más datos ¿por qué nos compartimos más datos? bueno porque no se puede tampoco bombardear la información esa información la vamos a ir socializando por supuesto y y ya y esto es un hito para nosotros para nosotros como equipo es un mirar hacia adelante cómo vamos a continuar este y y tenemos un horizonte muy amplio por delante y vamos como yo creo que generando este cada vez más músculo en términos de la relevancia y la importancia que tiene que avancemos en una agenda de educación sexual integral con y para adolescentes entonces agradecerles muchísimo que hayan destinado toda la mañana a estar con nosotros acá hoy por su compromiso por el involucramiento porque sabemos que se suman a este emprendimiento seguimos sumando más músculo a este emprendimiento y y también decirles que que bueno que tenemos desafíos importantes tenemos un equipo asesor de adolescentes dinámico que sume siempre gente no solamente por un tema de que las edades hacen que y que los intereses también van variando pero queremos realmente un equipo de adolescentes que participe activamente en el proyecto sabemos que eso implica una dedicación pero nos parece importante dar esa oportunidad este tenemos un equipo de expertos y expertas que nos han acompañado están algunas aquí ahora está Inés Bauxero está Cristina Bracisca está Gustavo Fernández está Silvia Graña queriendo ver quiénes más están de los 17 18 está Magdalena Álvarez hay bueno Valeria Ramos ella habló pero bueno son 17 18 nos falta un montón de gente por nombrar están algunos conectados me están diciendo acá el año pasado tuvimos 6 estudiantes de psicología que participaron este año tenemos 10 estudiantes de psicología participando en el proyecto que nos están acompañando están haciendo una relatoría de este evento con lo cual vamos a tener una relatoría más allá de que está grabado está en YouTube y demás pero queremos tener una relatoría porque si hay algo que hemos hecho en estos 4 años es tener una memoria del proyecto registrar todas las decisiones que tomamos los pasos que vamos dando por qué hacemos lo que hacemos para qué hacemos lo que hacemos y con qué fundamento y eso es lo que a nosotros nos da la tranquilidad de decir bueno venimos tomando decisiones que podrán ser más o menos acertadas pero tenían un fundamento en ese momento y ese mismo fundamento puede hacer que en otro momento digamos esto hay que girarlo o variar la decisión porque en realidad el contexto cambió o los aspectos que valoramos en un determinado momento cambiaron en otro entonces este diálogo entre un espacio académico como es la Universidad de la República como decíamos al comienzo desde nuestra perspectiva una universidad de puertas abiertas donde son siempre muy bienvenidas y bienvenidos sabemos que ese mundo como decía Pablo de relaciones no es sencillo a nosotros nos importa mucho cultivar ese espacio de diálogo con la comunidad con sus distintos actores actrices instituciones organizaciones y queremos por lo tanto ustedes se sientan que esta es su casa que acá pueden venir nos podemos encontrar a discutir a proyectar y a trabajar de manera conflicta entonces decirles que tenemos mucho por delante que tenemos el registro de ustedes porque se han anotado tenemos vuestros correos electrónicos la manera de comunicarnos con ustedes lo haremos visiten la página web y esperamos en el segundo semestre expandir el proyecto en distintos lugares del país hay intereses de intendencias para hacerlos en sus departamentos hay intereses de instituciones públicas como hoy lo decía de organizaciones territoriales es decir vamos a ir tratando de avanzar entre todos empujar para que podamos seguir implementando si yo espero a Juan en distintos lugares del país y acercándonos un poquito a esa a esa necesidad y a esa demanda de la gente joven de que precisamos más y mejor educación sexual para todas y todos ¿sí? así que muchas gracias y nos vemos en cualquier momento gracias